hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y ahora les voy a hablar del ferrari 488 pista piloti ferrari aún más exclusivo como dice el título esta noticia y bueno la famada firma automotriz italiana quiere dar la sorpresa de la famosa carrera la famosa cita de las 24 horas telemán y para ello ha pensado en presentar una edición especial inspirada en el mundo de la competición y ahora vamos a ver a hablar de él bueno mejorar un producto a la talla del ferrari 488 gtb no no es para nada tarea fácil salvo que se pertenezca a un grupo de ingenieros de la propia marca de maranello presentada en el salón de ginebra en la reciente edición del salón de ginebra el 488 pista se mostraba públicamente como la versión más radical de este deportivo italiano sin embargo en ferrari no parecen dormir a gusto con la exclusividad de este modelo y aún y han pensado que la mejor forma de solucionarlo era acudir a los chicos del programa taylor made para que concibieran una edición especial si ello dedicaba únicamente a la a los clientes de la marca que contribuyen al éxito en las carreras del automotriz de maranello por tanto si no pertenecen si no perteneces a uno de los programas de competición de la marca bueno no podrán hacerse con el ferrari 488 pista piloto y ferrari bueno a decir verdad no pero no presenta muchos cambios pero su inspiración en el auto número 51 de af af course le otorga un plus de exclusividad y este último fue el ejemplar que conquistó los títulos de pilotos y constructores del campeonato mundial fiat de resistencia en 2017 a lo mando de los pilotos alessandro pierre guidi y james calado bueno lo más significativo a su exterior es una franja tricolor que atraviesa la carrocería del auto y recuerda el 488 gtb de de carreras este cuenta con los laureles conmemorativos del web 2017 el logotipo del campeonato y la identificación en la categoría pro además en los laterales también está presente la bandera italiana y un número a libre elección de cada propietario y por último se presentan detalles negromate y fibra de carbono como el alerón trasero o las tomas de aire los cambios también se extienden al habitáculo y es que al igual que ocurre en el exterior la tricolore cobra especial protagonismo los asientos deportivos perforados en alcántara presentan un respaldo que tiene bordados de los colores de la ya mencionada bandera italiana la misma que está presente tanto en las levas del cambio como en unas alfombrillas fabricadas en un tejido especial la guinda del pastel la ponen la placa conmemorativa del 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 modelo y las taloren taloneras de las puertas con el logo de taylor made y bueno en su apá en el apartado mecánico de este auto no encontramos modificaciones y el motor de 8 turbo alimentado de 3,9 litros sigue siendo el encargado de propulsar al deportivo italiano sus 720 caballos y 7 y los 770 nm de par máximo le permiten alcanzar los 100 kilómetros por hora en apenas 2,85 segundos mientras que la velocidad máxima del vehículo bueno es de 340 kilómetros por hora y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós comifuera chao